Como habíamos anunciado ya la vez pasada, para este proyecto vamos a incorporar la parte de señalización. Así es que les voy a compartir la diapositiva. Vamos a iniciar la presentación. Muy bien, se prepara una presentación muy interesante. Vamos a hablar de los antecedentes de la señalización. Bueno, el objetivo siempre fue la uniformización, uniformización, correcto, de señalización a nivel mundial. En 1900 voy a cerrar la sesión porque sigue entrando gente y se me pone la pantalla, pues me avisa cada que entra una persona, ¿no? Bueno, creo que ya han pasado un minuto, esperaremos un rato más, no queda otro. Decíamos que en 1949 la ONU convocó a esta reunión para uniformizar las señales de tránsito y lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿quiénes son los que en realidad se oponían en esos momentos? Básicamente los países que manejan en sentidos por la mano izquierda, ¿verdad? En este caso Inglaterra, sí, es un país que maneja por la mano izquierda, por un lado. Y por otro lado, Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene su propio grupo de señalización, tenía su grupo norma independiente y no quería uniformizar. En 1952 se vuelven a reunir, ¿verdad?, para tratar otra vez esta uniformización de señales, pues con el concepto de que si alguien viaja a cualquier lugar del mundo pueda entender las señalizaciones y sin mayor inconveniente, ¿verdad?, pero fue aprobado por un consejo en 1955 para comenzar el trabajo de uniformización. En 1967, el décimo Congreso Panamericano de Carreteras aprobó la recomendación de las Naciones Unidas y ya se comienza a elaborar un sistema también en toda Sudamérica. En el Congreso de Viena de 1968, se crea el Sistema Mundial de Señalización, modificado, adoptado, conservando, dice, los símbolos del sistema europeo, que eran justamente los que molestaban bastante los ingleses sobre todo, y aceptando la alternativa de escritura de leyendas que utilizaba el sistema norteamericano. O sea, se cede un poco a ambos lados para lograr, digamos, el equilibrio, ¿no? En 1971, fíjense, en Quito, recién se aprueba el proyecto para doctor Manuel Interamericano de dispositivos de control. Y en Bolivia, el primer manual de señalización fue publicado en el año 77 y se actualizó el año 2008. Muy bien. Entonces, es la función de estos dispositivos indicar a los usuarios las precauciones que deben tener, ¿verdad? En cuanto a la circulación, la información correspondiente, ¿sí? La velocidad de las vías modernas, ¿verdad?, hace que de alguna manera se vayan actualizando también estas señalizaciones, ¿sí? Tenemos situaciones conflictivas también porque se han aumentado la cantidad de vehículos, se han modernizado los vehículos. Los vehículos, como les decía, los vehículos livianos pueden circular más rápido, los vehículos pesados pueden llevar cada vez más carga. Entonces, la idea es aumentar la eficiencia de las vías de tal manera que se pueda aprovechar al máximo, ¿sí? Esta información que sea más ágil, sobre todo, ¿no? Entonces, debe ser de fácil interpretación, que es lo que dice, suministrando a los conductores mensajes claves sin ambigüedad. Es decir, un conductor tiene que poder ver la señal y no tener ninguna duda de qué significa. Entonces, es función de los dispositivos para la regulación del tránsito, dice, indicar a los usuarios las precauciones que deben tener en cuenta. Y, bueno, la visibilidad. Se debe garantizar la visibilidad tanto de día como de noche. Entonces, estas señales tienen que ser de un color reflectante, una pintura reflectante más bien, de color amarillo, de tal manera que de día resalte la señal y de noche, pues, refleje la luz del vehículo, ¿no? Entonces, la idea también es que se refleje sin deslumbrar al conductor, que sea un reflejo, pues, suave, si vale el término, que no refleje demasiado fuerte. Entonces, se debe hacer un estudio para ver qué señales debo colocar, dónde, ¿verdad? En la zona urbana, lógicamente, es un poquito más complejo que en carreteras. En zona urbana tenemos el problema que vemos acá, ¿no? Tenemos mucha información visual en la zona urbana. Entonces, ahorita, por ejemplo, vemos un montón de señales, ahí vemos un refresco, vemos el tema de la violencia contra la mujer. Vemos dentro de esto también la información de la avenida, el nombre de la avenida, un poco, ¿sí? Pero queda un poquito atenuado y se salta más. El conductor, cuando mira este grupo de señales, automáticamente, de las más grandes, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poquito también de accidentalidad. Si alguien quiere hacer su tesis de este tipo de temas, también me parece muy interesante. Una de las causas, bueno, eso está referido a un curso que hice en el Perú. Es por eso que tenemos toda la información del Perú. Sería muy interesante volcarla a Bolivia, ¿no? En Perú tenemos el tema de la imprudencia, el alcoholismo, la falta de señalización, las fallas mecánicas y exceso de velocidad. Se perdió una de las cositas, pero decía la falta de señalización, ¿no? Fallas mecánicas y exceso de velocidad. Fíjense, como les decía, este es un curso del Perú, ¿no? Tasa de mortalidad por cada millón de vehículos. La tasa más grande la tenía en la base, este curso del 2003-2004, ya bastante antiguito, ¿verdad? Habría que ver si hay cursos nuevos de esto. Honduras llevaba el primer lugar, ¿sí? En segundo lugar estaba el Perú y en tercer lugar estaba Bolivia. Bastante triste, porque en realidad tenemos una cierta cantidad de vehículos, diríamos, menor a los que pueden tener, por ejemplo, los países europeos. Fíjense acá a la derecha. Acá, al lado derecho, tenemos Estados Unidos, España, Francia, Alemania, con tasas de mortalidad, pero realmente pequeñas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué en Sudamérica o en Latinoamérica tenemos tasas tan grandes de mortalidad? Y en la parte europea y Estados Unidos tienen tasas tan pequeñas, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir a las causas, ¿verdad? Vamos hacia atrás. La imprudencia. En otros países, la imprudencia es penalizada con cárcel. En nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? No siempre, ¿sí? El alcoholismo. También nuestros países latinoamericanos son demasiado alegres, si vale el término. Y los países europeos, pues, penalizan de manera mucho más drástica. La señalización. Cuando llegó un alemán a un congreso acá en Bolivia, yo lo recogí, lo llevé a pasear. El alemán me decía, es la primera vez que ando por una ciudad, no veo señalización de nada. Yo digo, pero tenemos señalización. Mostré algunas señales que teníamos, pero él me dice, no, realmente no tienen señalización. Ya está todo señalizado, ¿no? Fallas mecánicas. Los automóviles, aquí compramos a medio uso, hemos metido vehículos chutos en los años 90. Le damos mucha vida útil a los vehículos. Y cuando sale la inspección vehicular, pues, no hay tal inspección. En una plazuela te revisa un oficial de la policía, ¿verdad? O de tránsito. Mira un poquito que tengas los guiñadores y nada más. O sea, eso no es inspección mecánica. En Europa, en España, la inspección anualizada, no sé cuánto llegará a costar. Creo que costaba cerca de 2 mil dólares, si no me equivoco. Entonces, pero esa inspección es un taller mecánico especializado, ¿verdad? Te hacen todos los arreglos, además, necesarios para que puedas pasar por la prueba. Nuestras pruebas son de toda la mecánica y, además, sobre todo, el tema de la contaminación. También te revisan tus escapes y todas esas cosas. Entonces, ya viene con un concepto neto de seguridad total. Es decir, ya los vehículos, los talleres, estos garantizan que el vehículo está con toda la seguridad para poder transitar. Finalmente, el tema del exceso de velocidad. Bueno, en Alemania tienen autopistas para poder correr a 120 kilómetros por hora, permitida la circulación a esa velocidad. Entonces, corremos a esa velocidad por nuestras carnes. Bueno, tal vez sea algo así, habría que analizar y estudiar. Por eso les digo, si alguien quiere hacer una investigación de esto, sería fantástico, ¿no? O tal vez investigar de otros países y demás, ¿no? Se gana su puntaje correspondiente. No se duda. Aquí vemos justamente las causas de atropello, por ejemplo, ¿no? Exceso de velocidad, falla mecánica. La mayor cantidad, aquí el 75% en accidentes, tenemos el 75.5% de exceso de velocidad, de imprudencia del peatón, imprudencia temeraria, ebriedad del peatón, etc. O sea, atropellos a peatones. Hay demasiados atropellos. Ebriedad del conductor, negligencia del conductor, falla mecánica, 16.5%. Exceso de velocidad, falla mecánica y otros, 3.4%. Imprudencia del pasajero, 3.2%. Por tipo de vehículo, en tema de accidentes, tenemos 38% del servicio público. Y ahí va restringiendo al 23% al privado, ¿no? Vehículos mayores, menores, etc. Bueno, fíjense esto de acá. Y se vive en Bolivia también esto, ¿no? Es una familia que ama el deporte y aventura. Justamente la familia está pasando, corriendo, ¿verdad? A las 14.31 en Lima, habiendo una pasarela. Hay una imagen, que quería ponerla, ¿no? La he encontrado. Es de un perrito que está cruzando la pasarela, y por debajo de la pasarela está pasando la gente, ¿no? Bueno, la conservación depende ya, en este caso, de la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿sí? Es el mantenimiento siempre de las señalizaciones, que a veces sufren vandalismo, o a veces hay automóviles que chocan con las señalizaciones, ¿sí? Entonces, dice, reemplazo de dispositivos defectuosos, retiro de los dañados, ¿no? Y si alguno ya no cumple la función, hay que retirarlo también. La señalización vertical son placas fijadas en postes, ¿verdad? Están adyacentes a la vía. Entonces, tenemos señales preventivas, señales reglamentarias, y señales informativas. La ubicación lateral, dice, en carreteras, la distancia de la señal medida desde su extremo interior hasta el borde del pavimento, deberá estar comprendida entre 1.80 y 3.60. Podemos ver, más o menos. Usualmente puede colocarse en la verma, o puede colocarse también en el talud. En zona urbana, ya tenemos acera. ¿Vale? Vemos señalizaciones verticales informativas, mucho más grandes. Dice, la distancia mínima para la colocación de señales dobles con base a la velocidad de operación. Esto hay que tomar muy en cuenta. La velocidad es de operación, no es velocidad de proyecto. ¿Sí? Sabemos que en rectas, la velocidad de proyecto, pues es muy rebasada, ¿no? La altura. En áreas urbanas, la altura de la señal medida desde su extremo interior hasta la cota del borde, no debe ser menor a dos metros, ¿no? La tendencia de subida y cerradura debe ser menor a 1.80 para que se instale en el área rural. Vemos lo mismo. Distancias para la ubicación de señales preventivas, en vías rurales o vías urbanas, de jerarquía superior a las arterias. Aquí está un diagrama de ubicación de señales. Y algunos ejemplos, ¿no? Curva peligrosa a la izquierda, curva peligrosa a la derecha, curva pronunciada a la izquierda, a la derecha, curva y contracurva peligrosa, izquierda y derecha, curva y contracurva pronunciada a la izquierda y derecha igual, intersecciones de vías, vía lateral izquierda, vía lateral derecha, difurcación en T, difurcación en Y, difurcación izquierda, difurcación derecha. Aquí vemos bifurcaciones escalonadas, rotondas, incorporación de tránsito, ten cuidado en esto, si tenemos para nuestros ramales, tenemos que analizar. Semáforo, superficie rizada, rompe muelles, depresiones, descenso peligroso, reducción simétrica de calzada, pare, aquí vemos reducción asimétrica izquierda y derecha, ensanche simétrico de calzada, prevención de cera al paso, ensanches asimétricos, puentes angostos, túneles, peso máximo permitido, cuando hay circulación en dos sentidos, flecha direccional, tres carriles, uno en contraflujo, zona de derrumbes, maquinarias en la vía, tres carriles, superficie deslizante, está ahí en muchos lugares, cuando hay pavimento flexible, que ha producido, hay algún accidente por, esencia de agua y el asfalto, peatones, zona escolar, zona deportiva, animales en la vía, podría presentarse en zona agrícola, altura, muy interesante esto, para marcar las alturas de los puentes, pasos a desnivel, pasos a nivel, ancho libre, cruce con ferrocarriles, barreras, pasos a nivel, o rantero no se puede, iniciación de vía con separador, terminación de vía con separador, final de pavimento, ciclistas en la vía, riesgo de accidente, esto de acá, cuando hay poca visibilidad, hay que tener mucho cuidado, se pone usualmente también en lugares, donde ya ha habido accidentes, ¿verdad? Entonces hay que señalizar, que es un lugar donde ya ha habido accidentes, y se pone riesgo de accidente, bueno, aquí vemos algunas de las señales, que tenemos en nuestra ciudad, que mostraba el ingeniero alemán, pero que según él, eran muy, muy insuficientes, zona escolar, ¿verdad? la rotonda, aquí el cruce, aquí el cruce, aquí el cruce, muy bien, las reglamentarias, las reglamentarias, tienen por objeto, indicar a los usuarios de la vía, las limitaciones, prohibiciones, o restricciones, sobre su uso, no sé si estas vienen penalizadas, de alguna manera, si es que no son respetadas, la señal de pare, creo que, bueno, en muchas ciudades del mundo, la señal de pare, es absolutamente respetada, si no te paras, ¿verdad? te multan, ceder el paso, lo mismo, tienes que frenar, y ceder el paso, no pasar, giro a la izquierda solamente, giro a la derecha solamente, prohibido girar a la izquierda, prohibido girar a la derecha, prohibido girar en un, doble vía, y demás cosas, prohibido cambiar de calzada, prohibido circulación de vehículos, vehículos pesados a la derecha, circulación prohibida de vehículos de carga, peatones a la izquierda, situación prohibida de peatones, situación prohibida de caballos, bicicletas, prohibido motocicletas, prohibido maquinaria agrícola, situación prohibida de vehículos de tracción animal, prohibido adelantar, esto es algo muy importante, prohibido parquear, no parquear ni detenerse, prohibido pitar, velocidad máxima, peso máximo, altura máxima, ancho máximo, tenemos muchas ya, estas tal vez muy poco utilizadas, ciclovía, tenemos varias ciclovías, sentido único de circulación, sentido doble, parada, y bueno, espaciamiento, esto es algo muy importante, hay muchas vías en las que son relativamente rápidas de circulación, en las cuales se pone espaciamiento, para que los vehículos tengan la suficiente distancia, para poder frenar en caso de emergencia, separadores de tránsito, bueno, aquí vemos algunas de nuestras señalizaciones también, zona de cruce peatonal, velocidad máxima, altura máxima, no peatones, no estacionar, ni detenerse, pero fíjense, hay un auto justo aquí al lado de la señal, esta de acá se inventó la alcaldía, no la han hecho muy bien, se han borrado, prohibido tráfico de camiones, multa 500 pesos, las señales han quedado de adorno, y los camiones siguen circulando, la informativa, tiene por objeto guiar al usuario, dándole la información necesaria, entonces, aquí vemos, postes de referencia, de destino, de información de ruta, general, servicios, turística, etcétera, vemos algunas informativas, que corresponde al manual de Colombia, y les voy a subir más tarde, a Classroom, el manual de Bolivia, creo que es un poco pesadito, pero lo voy a subir, informativas, tenemos un montón, es de todo, todo lo que se puedan imaginar, parada, bus, taxi, S10, zona rugosa, no entiendo que será la S10, me acuerdo, bicicletas, la S12, creo que es lugares turísticos, S13, zona militar, aeropuerto, hoteles, zona de primeros auxilios, agua, o sea, cemeterios, donde comer, restaurantes, y bueno, gasolinera, llanterías, zona peatonal, zona de, para personas con discapacidad, vemos si hay informativas, y hay un montón, de estas, como les digo, hay un montón, que muchos ya ni sabemos qué son, hay para parques infantiles, donde cambiar el dinero, zona de turismo, museos, zoológicos, zonas arqueológicas, zonas deportivas, la S43 es eco, caperos, y bueno, les digo, hay un montón, cada una tiene su, en el manual está cada una, con su significado, y bueno, aquí vemos, las informativas mayores, de destino, vemos, creo que Cochabamba, es un lugar, con una buena señalización, al menos considero eso, tenemos señalizaciones grandes, señalizaciones muy bonitas, entonces, considero que es una de las ciudades, con la mejor señalización del país, hay ciudades que no tienen absolutamente nada, ¿no?, de señalización, ahora que no las cuidamos, es otra cosa, tenemos que hacer mantenimiento a la señalización, y cortar algunos árboles, ¿no?, porque a veces quedan, bueno, está dañada, y es muy antigua, y esta de acá, totalmente fuera de, justo al lado de la parada, ¿no?, un poquito más grande, un poquito más alto, bueno, entramos ahora a la señalización horizontal, que ya son las marcas en el pavimento, estas ustedes no tienen que colocar, porque ustedes están haciendo ahorita, una superficie de tierra, no están haciendo pavimento, ¿no?, pero básicamente es así, la línea de bordes, y la línea central, en zona urbana es donde tenemos mayor necesidad de pintar, marcando las vías, marcando los sentidos, en una de las pocas ciudades del país, donde se respetan los sentidos y los carriles, es Sucre, y el Sucre, los que van a girar a la izquierda, se ponen en el carril izquierdo, los que van a ir rectos, se ponen en el carril derecho, entonces, es una forma de convivencia, lo que les digo, todo lo que es reglamentación, nos hace convivir de manera razonable, educada, ¿sí?, básicamente es eso, tener normas de convivencia, ¿no?, porque conducir estresa mucho, entonces, uno no quiere encontrarse en la vía, con problemas que aumentan el estrés del día, ¿no?, entonces, tenemos igual situación como estas, para prevención, para evitar el paso, ¿sí?, ahora, cuando no hay visibilidad, por ejemplo, se ponen dos líneas amarillas, indicando que en ese sector no hay visibilidad, está prohibido rebasar cuando tenemos dos líneas amarillas, ¿no?, y bueno, tenemos, fíjense, en zona urbana, realmente es muy interesante, el tema de las cebras, inclusive, ¿sí?, tratar de ser muy críticos en el análisis, a veces, hacemos una cebra, pero la hacemos diagonal, ¿verdad?, en la avenida Visto Rustaris, me dieron los planos para hacer esto diagonal, y quedaba muy feo, además que la gente no va a cruzar, diagonal muchas veces, va a cruzar por el tramo más corto, ¿verdad?, entonces pintaremos el tramo más corto, la forma de que el peatón tenga, pues, el tramo más corto para caminar, ¿verdad?, bueno, acá tenemos unas imágenes sobre isletas de descanso, ¿verdad?, entonces en las isletas marcamos una de las ciudades con la mejor señalización horizontal es Santa Cruz, cuando vayan por las avenidas, la avenida Vanser, ¿verdad?, van a ver que está absolutamente señalizado, y nos marca los ingresos, los retornos, ¿verdad?, bastante bien, ahí vemos diferentes opciones, voy a pasar un poquito más rápido, ya que esto es urbano, y lo tienen ustedes, lo van a tener en el manual todo para poder revisar, pero esto no vamos a utilizar en nuestra materia, solamente ya viene como una parte orientativa, ¿no?, parqueos, fíjense en diferentes ángulos, carriles solamente de buses, acá este tipo de señalizaciones, ¿no?, en pasos de trenes en este caso, y se nos instalaron, bueno, obras civiles, estos sí vamos a tener que usar, están en la norma, entonces, zonas de trabajo, ¿verdad?, vías cerradas, desvíos, tenemos que usar estos, obras en la vía, inicio de obra, fin de obra, esto está, es de uso obligado, todas las construcciones tienen que ser debidamente señalizadas, para que la gente sepa, ¿verdad?, veíamos el otro día en una exposición que hacía el ingeniero Ronald Valdellón, en internet como mostraba que por falta de señalización en una excavación que tenían para alcantarillas, ¿verdad?, y para un puente cajón en realidad, un auto terminó al día siguiente adentro, entonces hay que señalizar así, desvíos, tenemos estos conitos, que inclusive deberían tener muchos hasta focos en la parte de arriba, acá tenemos justamente esto con un foco, o sea, tenemos que evitar bajo todo concepto que exista un accidente en nuestras obras, no puede existir una obra, no puede existir una obra, entonces, está igual, cuando hay huecos, ¿verdad?, acá cuando estaba haciendo una empresa cochabambina, un pavimento rígido, abrió una zanja, para instalar justamente el drenaje, y no la señalizó, en la noche un motociclista volvía, y se entró a la zanja, se fracturó un montón de huesos, un poco y se mata, ¿no?, entonces, yo no tengo, bueno, tal vez el motociclista no sabía, que era una obra en construcción, ha debido sentir el motociclista que él era culpable, porque ha entrado a una obra en construcción, pero en realidad no es así, el motociclista entró a una obra que ya estaba medio liberada, no estaba liberada totalmente al tráfico, pero cayó en una zanja que no estaba señalizada, entonces, él podía tranquilamente demandar a la empresa constructora, porque no había señalización, ¿verdad?, bueno, son cosas y cosas, seguramente la empresa iba a decir en su defensa, la obra estaba en construcción, y no había todavía el paso liberado, para vehículos, ¿no?, bueno, aquí vemos algunas señales, también para otros dispositivos, dispositivos de control, de seguridad, ¿sí?, punturas en el suelo, aquí tenemos, estos son los rompemuelles, pero fíjense, los rompemuelles de verdad, ¿no?, no los que tenemos acá, que son un desastre, tiene 3.70 de ancho, pero apenas 10 centímetros de alto, claro, entonces aquí eso, no creo que respetaría a nadie, ¿no?, lamentablemente, tenemos que poner rompemuelles, como los que había camino a Tarata, que me han hecho caer en la moto, es impresionante, rompemuelles tan alto, que mi moto no lo podía pasar, imagínense, cómo se caían ahí otras motitos más pequeños, ¿no?, este tipo de rompemuelles también son muy utilizados, ¿no?, son pequeños, y que obligan a frenar, de verdad, porque es un golpe bien fuerte, no es chiquitito, el golpe es bien fuerte, sí, los sonorizadores de los que hablábamos alguna vez, ahí se colocan los pavimentos, ¿verdad?, para que justamente el conductor pueda despertar, se ponen usualmente estos antes de las curvas, pero si son de hormigón, van a ir desapareciendo poco a poco, el hormigón al menos poco a poco va perdiendo, así la rugosidad superficial, entonces se van alisando todos los, todos los señalizadores, en este caso, por eso se ponen más estas tachitas, ¿no?, para que uno pueda sentir un pequeño, una pequeña molestia en el volante. Finalmente, los semáforos, si no hacen caso a nada, le ponemos un semáforo, ¿no?, esperando que haga caso el semáforo, ¿no?, mi hermano lo chocaron el otro día, que le estaba pasando en verde, entonces, tenemos que tener mucha, tenemos que trabajar, creo, mucho más en el tema de educación, educación, ¿no?, se puede lograr, la cosa es trabajar, ¿no?, bueno, aquí vemos nuestros semáforos, este es de entrada, este es de caminos, van a ver esto de acá, estas rocas han puesto acá, pintadas, porque ya se han llevado el poste varias veces, ¿no?, ya se ve el poste doblado, si logran ver acá, y aquí está el poste doblado, ¿no?, entonces, es por eso que le han puesto esa roca, para que no lo vuelvan a tumbar el semáforo, se dan cuenta, entonces, tenemos uno de los mejores sistemas de semáforización de Bolivia, porque se ha puesto no solamente semáforo para vehículos, sino también tenemos semáforo para peatones, y ahora se ha implementado en muchos lugares, el semáforo para las ciclovías, ¿no?, bueno, ahí podemos ver en zona urbana, cómo sería un poco la señalización, por ejemplo, un ingreso lateral, que es similar a lo que tienen ustedes, ahí tienen la ubicación, hay que poner siempre a dónde va cada una de las ramales, ¿no?, actualmente, ese es el problema que tenemos en carreteras, ya ha pasado muchas veces, ¿no?, que vamos un camino, ¿verdad?, y terminamos en otro lugar, entonces, ha pasado a muchos amigos, entonces, aquí vemos, justamente, señalización de cruce, ¿verdad?, distancia correspondiente, vemos la señal de cruce, tiene que estar en los cuatro lados, avisando que hay un cruce, y en el camino menos importante, el camino secundario, ponemos que paren, ¿verdad?, tienen que parar. Aquí vemos señalización para una, para una, para un distribuidor, de retorno, aquí vemos para un distribuidor mucho más grande, el de trébol, y tenemos un, una rotonda, un distribuidor de rotonda, tenemos ejemplos adicionales de aplicación, ¿no?, estas, estas bollitas metálicas, se las está colocando, pero con las tachitas, ¿no?, he visto que han puesto recién, en el camino que va a Paracalla, la doble vía, un sector donde ha habido muchos accidentes, han puesto, no son, no te hacen, no te hacen frenar tanto como uno quisiera, ¿verdad?, y bueno, aquí vemos algunas señalizaciones de obra, obras en la vía, ¿sí?, para conducción, aquí vemos con ciclovías, ¿sí?, para acceder el paso, y vemos estas, las señalizaciones, bueno, aquí vemos una señal, que no dice, a 15 metros, no es observada por el conductor, a 5 metros, ni siquiera es observada por un peatón, no se nota nada, y a 1,50, dice, se puede observar con mucha dificultad, que es una señal de ciclovía, ¿no?, ahora otro concepto es el efecto túnel, que uno sufre cuando va a mucha velocidad, ¿no?, fíjense acá, el efecto túnel es, directamente proporcional a la velocidad, con una velocidad de cero, cuando estamos detenidos, tengo un ángulo de visual de 180 grados, a 30 kilómetros por hora, se reduce a 100 grados, esta visual, a 100 kilómetros por hora, es apenas de 40 grados, y si vamos a 140, se reduce a 30 grados, ¿verdad?, es demasiado veloz, aquí vemos como más o menos, el efecto túnel, y esto de acá, es el efecto túnel, pero con alcohol, y cansancio, a una velocidad, de 130 kilómetros por hora, así vería un conductor, que esté en estado de debilidad, y además esté cansado, les voy a mostrar un plano, primero preguntas y dudas, tal vez, antes de que les muestre un planito, Ingeniero, disculpe, antes de entrar a una curva, ¿cuántos metros, antes de ingresar a esa curva, tengo que poner la señalización? Dice que es directamente, proporcional a la velocidad de operación, por ejemplo, si tu velocidad de operación, son 80 kilómetros por hora, es 80 metros, es la forma más fácil, de poner la señal, es decir, si estoy a, con una velocidad de operación, de 80 kilómetros por hora, mi señal está a 80 metros antes, ¿verdad? Si la velocidad de operación es 50, la señal se coloca a 50, más o menos es así. Ok, Ingeniero, muchas gracias. Veremos este planito, a ver, este es el proyecto, pavimentación del tramo, el Carmen, Arroyo, Concepción, se ve la señalización, fíjense, de información, se coloca de esta manera, ustedes tienen que colocar de esta manera, se coloca, la señalización, se la tiene que dibujar, ¿cómo va a ser? Estamos en la ruta fundamental 4 de Bolivia, ¿verdad? Ustedes pueden poner la ruta que ustedes quieran, en este caso son vías secundarias, por lo tanto no tienen numeración, la numeración de las vías solamente es de las principales, ¿no? Entonces tenemos acá la Bolivia 4, y dice que Palmito está a 22 kilómetros, Yacuces está a 42 kilómetros, Puerto Suárez está a 90 kilómetros. Está colocada en la progresiva 488 más 500, y aquí está bajo su identificación. ¿Verdad? Aquí tenemos la restrictiva, prohibido portar armas, ¿verdad? 468 más 300, prohibido cacería en realidad, ¿no? Está prohibido cazar. Entonces fíjense, aquí es zona ganadera, entonces se encuentra muchísimo ganado en la carretera, muchísimo. Esta ruta la he circulado recién, y realmente es impresionante la cantidad de ganado que hay en la carretera. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Lo bueno es que hay mucha visibilidad también, no hay curvas cerradas, ¿no? Aquí vemos la señal, Puerto Suárez y Roboré. Tenemos una isleta, los tramos orientales han hecho muy buen trabajo de distribución. Tenemos un ramal, para cambio de dirección se puede utilizar. Acá tenemos una paja de seguridad. ¿Qué más tenemos acá? En la de abajo primero. Tiene un sector de resaltos o de pequeños rompemuelles, avisando esto. Aquí nos avisa, esta es una señal de dirección, con 29 piezas direccionales, colocadas con una separación de 30 metros. Acá tenemos la señalización de velocidad máxima, 60 kilómetros por hora, cosa que nadie cumple en estos tramos, porque son tramos muy rectos, muy lindos. Aquí avisa que hay una curva, más adelante. Entonces, no se colocan en toda la carretera, sino en los tramos críticos, donde hay señalización. Más bien, donde hay cruces, perdón. Aquí ha aumentado la velocidad y a 80. Interesante. Muy buenas noches. Adelante, sí. Una consultita. ¿Existe alguna norma que diga cuánta separación mínima debe haber entre una señalización y otra? En realidad, no, no. Se trata esto básicamente con criterio, a menos que esté en la nueva norma que hayan puesto. Hay una foto que la perdí, lamentablemente, sigo buscando si la pudiera encontrar, pero en el camino a Chile había una curva donde en un solo lugar, en un solo lugar, habían como ocho señales. Entonces, si realmente querías entender el mensaje que te estaban dando, tenías que pararte para mirar las ocho señales y tratar de entenderlas, ¿verdad? Entonces, no, no hay. Es una cuestión de criterio técnico, ya aquí el profesional es el que tiene más o menos que ir viendo. Pero a ver, fíjate acá. Si bien el plano parece muy apretado, este plano te parece muy apretado, pues, a ver, vamos a analizar. Aquí estamos en la 4.86.600, ¿verdad? Te avisa que la velocidad es de 80. La siguiente está 80 metros más adelante. O sea, aquí parecería que estuviera pegadita en este plano, pero no es así. Está 80 metros más adelante y te avisa que está prohibido rebasar. ¿Verdad? Entonces, esta otra está 80 metros más adelante también y te avisa que hay curva a la izquierda. Entonces, están separados casi 80 metros uno de la otra, una de la otra, de tal manera que te va a permitir analizar cada uno de los mensajes. Esta ya te obliga a reducir velocidad. Te está avisando que reduzcas velocidad porque estás acercándote a una curva medianamente peligrosa porque además es acceso y salida de otra vía. Entonces, aquí tienes resaltos, te han puesto tachitas antes de entrar ¿Verdad? Y aquí te avisa que estás en zona de cruce. ¿Verdad? Aquí te muestra una, esta, las 29 piezas direccionales que usualmente se ponen las 29 con una separación de 30 metros cada uno en todita, todo el sector crítico. Y aquí está el aviso del Carmen. Se está avisándote que en este cruce vas a entrar a la derecha al Carmen. ¿Verdad? Y para los que salen del Carmen te está avisando de que a la derecha vas a Puerto Suárez que está colocada acá y a la izquierda a Roboé. ¿Verdad? Entonces, estas que te avisan destino, ¿Verdad? La colocas casi inmediato de ingreso a la curva. O sea, el conductor llega a pararse ahí, lee el destino para no confundirse y elige, ¿No? Va a la derecha o va a la izquierda. Hasta la señal le pare y se replica más o menos lo mismo. Pero en este caso estamos hablando de casi 80 metros entre cada una de las señales, ¿No? ¿Por qué 80 metros? Sí, adelante. Hace un momento hablamos sobre la proporcionalidad entre la velocidad de operación y la distancia para colocar una señalización. Exacto. Esto en curvas y en tramos rectos se debería aplicar también lo mismo. Claro, claro que sí, pero en tramos rectos solo tienes el aviso por ejemplo de una curva. O sea, estás llegando a una curva, ¿No? Sería una señal como esta que la colocas a criterio tuyo. O sea, ¿Cuánto van a operar? Si estás en un lugar pavimentado pues seguramente lo vas a colocar pues a unos 100 metros antes de la curva, ¿No? Para que el conductor pueda frenar. Lo que pasa en esta ruta, en estas rutas orientales como estamos muy abajo en altitud los vehículos son cada vez más son cada vez más más veloces, ¿Verdad? Entonces están corriendo a 100 por hora, ¿Verdad? Entonces yo pondría a 100 metros. Aquí lo que les decía están separadas cada 80 metros básicamente porque la o cada 60 están acá porque la velocidad de operación en estos lugares se asume que debería ser de 60 kilómetros por hora. Estás aproximándote a un cruce deberías frenar si estás entrando a zonas urbanas deberías frenar ¿Verdad? Y más o menos se cumple o sea yo soy un conductor medianamente responsable digo medianamente porque en recta acelero también ¿Verdad? Entonces pero llegando a zonas urbanas tengo que frenar sí o sí tienes que frenar se han producido demasiados accidentes porque la gente no frena estás llegando a una zona urbana lamentablemente yo sé que muchos dicen esto es carretera tienen que alejarse pues ya no es carretera ya no es carretera a los transportistas se les dice eso ya no es carretera ¿De acuerdo? No, la boliviana no tiene nombre ¿De acuerdo? Una peruana se llaman ¿Qué se llamaba? No me se acuerda mi cerebro está de distraído este día ha sido terrible travesías ¿De acuerdo? Peruanas llaman travesías son las carreteras que atraviesan los pueblitos o pequeñas ciudades ¿verdad? Entonces si estoy llegando pues estoy manejando a 100 km por hora llego al pueblito tengo que frenar no hay otra opción ¿verdad? Es por eso que estas señalizaciones en cruces están separadas cada 60 km porque se asume que la velocidad está de 60 km por hora si mi velocidad es de 80 km por hora la señalización está separada cada 80 km y se cumple ¿no? Aquí están las 600 y aquí están las 680 km Entonces si la velocidad es 80 mi separación de distancias en este caso es de 80 km Entonces ustedes no se compliquen la vida por favor no quiero un plano como este ¿ya? O sea no les estoy enseñando señalización pero no quiero que se fatiguen no quiero que se estresen Entonces ¿qué es lo que van a poner ustedes? Van a poner una señal de cruce ¿verdad? Donde tengan su ramal van a poner una señal de curva peligrosa donde tengan curvas peligrosas van a poner señalización de curva cerrada nada más donde tengan curvas no tengo nada más que poner si alguien quisiera poner de escuela o algo así tiene que poner señalización de reducción de velocidad y señalización de escuela que van juntas ¿verdad? si creen que no hay visibilidad de sobrepaso en alguna algún tramo pueden poner esta de prohibido fue prohibido adelantar ¿verdad? entonces no se estresen no quiero que me llenen su plano de señales están haciendo ustedes una apertura de caminos y en apertura se pone muy poquitas señales ¿verdad? se pone solamente la de las curvitas se pone al litro de un colegio si hubiera y no rebasar en algún caso que fuera necesario pero como son caminos de tierrita tampoco habilita esto ¿no? así que no se estresen por favor ante cualquier duda el día jueves podemos responder las preguntas ¿ok? ¿alguna pregunta adicional? Ingeniero buenas noches adelante buenas noches los los colores de los señales son estandarizados o sea normados o el consultor puede colocar no no las señales vienen con colores específicos y tamaños específicos tipo de letra específico y dibujo específico a ver voy a abrir el manual estamos todavía con tiempo es una clase bien voy a abrir el manual para mostrarles un poquito para esto lo voy a subir después adelante adelante una observación aquí o comentario en Bolivia la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora entonces contemplando ese reglamento han cumplido con la señalización los 80 metros respetando la proporcionalidad pero no no está justo con la velocidad de operación correcto o sea en realidad tú no deberías pasar de la velocidad máxima permitida pero sabemos que manejamos más rápido en realidad no sea los transportistas todo en realidad yo no me hago mucho problema de la velocidad pero si observo la seguridad es decir puedes manejar a la velocidad un poquito mayor creo que tenemos que actualizar creo que el tránsito tiene que realizar la actualización de velocidades máximas pero lo que si no no comparto es la la inseguridad así que invadamos carril en curvas todos han debido ver cómo las flotas invaden cómo hay camiones que invaden cómo hay surubís que invaden o sea yo les digo viajando a ya pare no más me asusto más que viajar en moto porque surubís invaden curvas sin miedo y tú al final terminas con dolor de la pierna derecha porque vas frenando instintivamente entonces eso es básicamente tendríamos que actualizar un poquito las velocidades de operación en nuestra estado a ver aquí está he encontrado el manual de señalización estoy abriendo aquí está manual dispositivos de control de tránsito logran ver tiene 599 páginas es el manual más extenso que tenemos pero básicamente está todo les voy a subir este manual para que puedan descargar los que gusten o si no entran directamente a la página del ABC y se pueden descargar también bueno tiene unos análisis muy interesantes de como estos estos jóvenes han hecho un cut and paste aquí nos avisa las coordenadas traumáticas para colores y a cosas que ceden un poco nuestro conocimiento pero aquí tenemos empresas que son especializadas en la venta de señalizaciones hay una frente al parque de la familia creo donde están las aguas danzantes por ahí hay una empresa que vende las señalizaciones entonces aquí tienen todas las ubicaciones ubicación longitudinal según las velocidades reglamentarias aquí está distancia mínima entre señales verticales aquí está justamente lo que decíamos a diferentes velocidades estas son las distancias la ubicación lateral todo lo que hemos ido viendo entonces esto les voy a subir para que puedan ver aquí también hay ejemplos están todos los detalles tamaños reglamentan hasta el tamaño de la letra la forma del dibujo los ángulos y llamos por aquí alguna de esas cositas desvío a Cochabamba aquí están toditos las señales para que escojan cuál quisieran poner cuál creen que corresponde poner y aquí está lo que les decía esto es o sea toda señal viene con este concepto ya viene definido bien definida su geometría 600 milímetros acá a este lado 600 al otro el tamaño de la flechita la curva el radio todo está debidamente normalizado todas las señales vienen con esto por eso es muy largo este manual todas tienen su especificación de diseño pero como les digo nosotros no fabricamos esto nosotros compramos a una tienda que está certificada e inclusive ellos van a hacer la colocación de las señales ellos hacen la colocación de las señales es un es un trabajo terciarizado fabricarlas tardaríamos mucho más y bueno aquí está todo el manual se los voy a subir con todos estos detallitos fíjense todas las señales traen sus instrucciones de fabricación por eso que este manual es tan extenso aquí están las restrictivas igual ya están fíjense más desarrolladas este manual es en realidad el año 2008 ya se definió que había que poner la señal y si consideraba si se consideraba necesario poner la el texto por ejemplo no motocicletas pero situación prohibida de motocicletas ¿no? o sea aclarar mediante letras ¿no? entonces bueno tenemos para señales su forma de fabricación pero nosotros como les digo no utilizamos todas estas ¿no? depende también del proyecto en el que trabajemos ¿no? y bueno unas cuantas más aquí están estas son las que estas son las antipáticas ¿no? bueno aquí están las informativas que son muy buenas necesitamos que lo quede informativo y están de acuerdo a la norma panamericana ¿verdad? teóricamente en toda Latinoamérica vamos a encontrar estas mismas señales si agarran y comparan estas señales este en nuestro manual con el manual colombiano con el manual chileno ¿verdad? van a encontrar que es lo mismo ¿no? aquí están las las que decíamos que no sabemos al final qué significa cada una de estas aquí están sus sus informaciones ¿no? glaciar caverna un momento religioso obra de ingeniería museo investigación excursión escalamiento esquí equitación y bueno todas las que pueden ver las señales urbanas sí las señales urbanas son básicamente las mismas no no hay digamos una variación muy muy grande ¿no? pero en zona urbana tenemos un poquito más cuidado con el tema de las rotondas un poquito más con pasos a desnivel ¿verdad? pero básicamente son las mismas o sea las de avenidas con las de carreteras son prácticamente las mismas eso es jóvenes el avance del día de hoy de otras preguntas tenemos mientras vamos viendo estas cositas ¿no? 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 bueno estas de acá nadie me ha preguntado hay señales combinadas ¿no? en este caso están mostrando que tenemos un volcancito y parecería esto un volcán inactivo zonas arqueológicas y zonas turísticas con la camarita fotográfica ¿no? en la doctora van a encontrar mecánico van a notas surtidor y hospital ¿no? información van a encontrar teléfono baños públicos y donde comer entonces se pueden combinar señales también ¿no? para permitir ¿no? creo que con eso hemos cumplido nuestro objetivo me siento feliz porque esta es la primera vez que les enseño esto entonces como les digo no se preocupen ni se desesperen por llenar su plano de señales que pongan unas cuantas curvas y su cruce su cruce con su ramal y yo me siento satisfeo ¿ok? visto jóvenes un abrazo gigante para todos cuídense mucho y nos vemos el día jueves para continuar ya estamos bueno el avance lo estoy se acabó con esto nuestro avance temático entonces vamos a ver un poco de teoría de carreteras vamos a hablar de construcciones hasta que termine su proyecto y continuemos adelante Víctor levantó la mano Víctor Ingeniero disculpe quería hacer una consulta para indicar que nos acercamos a una determinada población por ejemplo en mi tramo yo tengo que mi inicio mi llegada es mi llegada es Waikuli la señalización que indica que me acerco a Waikuli ¿a qué distancia de la población debo hacerla o simplemente la sumo a mi criterio como usted dijo? se pone a criterio por ejemplo hay señales donde tú puedas considerar se pone a 20 kilómetros está Waikuli avísale al conductor que a 20 kilómetros está por ejemplo es un poquito a criterio también y en la entrada del mismo pueblo pones Waikuli ya que has llegado ¿verdad? tendría que poner dos señales entonces ingeniero se pone pero claro pero estamos hablando en tu proyecto es chiquitito o sea la señal uno está como te digo 20 kilómetros o 30 kilómetros o sea le estás avisando a un conductor que está viajando por ejemplo si estamos viniendo de Misque te avisa hay una señal que dice Arani está por ejemplo a 40 kilómetros ¿no ves? entonces tal vez más adelante te avisa Arani está a 20 kilómetros ¿sí? o le vas avisando que el tipo ya se está acercando es una forma también de darle hasta ánimo está cerca ¿no? pero si tu tramo es de 2 kilómetros pues no corresponde simplemente tendrás que poner tu señalización ya a la entrada ¿no? que has llegado a ok está bien sí muchas gracias ok listo jóvenes un abrazo para todos cuídense mucho nos vemos el día jueves hasta luego ingeniero gracias un abrazo